Son de problemas. Incopesca, ¿hay que desaparecerlo o reformarlo? Bueno, aquí hay una discusión. El otro día estuve con un grupo de gente muy conocedora en el tema, de Pretoma, y otros que decían, no, hay que desaparecerlo y hay que devolver Incopesca o convertir Incopesca en lo que era antes de convertirse en un instituto, que es una dependencia del MAC. Yo les decía, pero no se podrá reformar. Entonces ellos decían, no, no se puede reformar porque quienes integran la Junta Directiva de Incopesca por ley son precisamente los intereses que más afectan el adecuado manejo de Incopesca. Entonces yo estoy bastante convencido ya a estas alturas de que hay que devolver a Incopesca a un estatus como el que tenía anteriormente. Eso trae una serie de complicaciones de orden legal, de orden administrativo, hay personal que habría que ver cómo se ubica, etcétera.